La Unión Europea ha vuelto a examinar a petición esta vez del Partido Estatal Ciudadanos la oportunidad o a cuestionar en definitiva la propuesta de ley del Gobierno Español de que los jueces o los vocales, mejor dicho, del Consejo General de Poder Judicial que se encuentren en tiempo prorrogado de su cargo no puedan intervenir en la designación de los altos cargos o presidencias de altas instancias judiciales como Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Provinciales, Tribunal Supremo también en las secciones y Audiencia Nacional, claro. Es decir, que en suma, cuando se esté en prórroga del tiempo por no renovación del Consejo, pues que no puedan designar altos cargos judiciales. En este sentido, la vicepresidenta de la Comisión Europea, que se llama Vera Yurova, creo que se pronuncia así, ha advertido al Ejecutivo de Sánchez que al menos la mitad de los miembros del Consejo deben ser elegidos por sus pares y sigue diciendo, la Comisión ha recordado que los Estados miembros deberían tener en cuenta las normas europeas para garantizar que la independencia judicial no sea comprometida. Bastante sorprendente ya que la burocracia europea aparezca como defensora numantina de la independencia judicial en España, cuando en realidad este órdago que lanza el gobierno no trata sino de forzar a que se siga en el viejo pasteleo entre el partido del gobierno y el partido de oposición de canje de cromos para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Dentro de esta postura de fuerza entra naturalmente que no se renueven o que no puedan nombrarse nuevos altos cargos de la magistratura en tanto no se cierren esos acuerdos. En cualquier caso, esta supuesta llamada de atención, como la prensa viene a decir con poco conocimiento profundo de la cuestión, no es sino un espejismo. Y es que la impotencia reformista no es algo exclusivo de la clase política española sino también de la burocracia europea, como demuestra esta obtusa advertencia de la vicepresidente de la Comisión Europea diciendo que al menos la mitad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial español tienen que ser nombrados por jueces. En primer lugar, ¿por qué solo los jueces pueden gobernar una justicia técnica en la que interviene una pluralidad de operadores jurídicos con intereses contrapuestos? Pero no solo eso. Vamos a seguir el razonamiento de esta señora y pensemos que si los jueces eligieran a los jueces la justicia sería, por arte de gracia, independiente. Entonces, siendo así, ¿por qué solo la mitad? ¿Por qué no todos? Es que queremos una justicia medio independiente y que la otra mitad de la justicia o en su mitad dependa de los partidos políticos no tiene ningún sentido, a no ser que queramos que la justicia sea independiente pero solo un poquito. Y es que la Unión Europea no es sino un reflejo supraestatal de las partidocracias continentales que no conciben la independencia judicial como tal, sino su sometimiento como facultad estatal que es a los poderes políticos del Estado. Estamos en el siempre eterno como sí. También en Europa lo que importa no es que sea la justicia independiente sino que parece que lo es como si fuera independiente. Y por eso dicen, bueno, pues entendemos equivocadamente que los jueces, elijan a los jueces, garantiza la independencia judicial pero, bueno, que sea en la mitad por lo menos, ¿no? La independencia, sin embargo, de la función jurisdiccional y su materialización en el Consejo General Poder Judicial como órgano de gobierno según la concepción institucional actual es absolutamente imposible y menos aún creando un órgano estratificado rector de la justicia como parece proponerse ahora por la Unión Europea que haya, pues, estratos o clases, estamentos dentro de su gobierno rector, ¿no? como en el antiguo régimen o que exista, como digo, un estamento judicial y un estamento de los políticos para regir la vida diaria de la justicia. En sistemas de derecho codificado de interpretación técnica la justicia solo puede ser auténticamente independiente si resulta ese órgano judicial rector o ese órgano rector de la vida judicial elegido por todos los profesionales del derecho por todo el orden jurídico de manera mayoritaria sin listas, uninominal de tal manera que se elija un presidente del Consejo de Justicia que asimismo designe a los miembros de su gabinete y sean elegidos, como decimos por todas las profesiones jurídicas tanto las de libre ejercicio como las funcionariales es decir, que participen en esa elección del presidente del Consejo de Justicia no solo jueces y magistrados secretarios judiciales, también fiscales, también abogados del Estado también y también abogados y procuradores en libre ejercicio de la profesión forenses, catedráticos de derecho y por supuesto policía judicial presuponiendo la existencia de una policía judicial auténtica no administrativa dependiente únicamente de jueces y magistrados naturalmente que en esta propuesta europea de que para garantizar según dice esta señora la independencia judicial no se aborda la forma de financiación del poder judicial que asegure su independencia material sino simplemente se limita a que dice que la mitad de los miembros del Consejo tienen que ser elegidos entre jueces y magistrados recibiendo sin embargo la justicia ese apoyo material o su financiación a través de un ministerio de justicia que resulta absolutamente incuestionable también desde Europa y de esa manera es absolutamente imposible garantizar la independencia judicial como decimos la justicia de que ser independiente orgánicamente funcionalmente y en su presupuesto ¡Gracias!